Yo estoy enfocado en eso, en presentar un plan de gobierno que ya lo tenemos estructurado, un plan incluyente, un plan para Panamá, un plan para todos los panameños, sin diferencia de partidos políticos, y llevar ese plan adelante, presentarlo casa por casa. Nuestro partido cree en la democracia. O sea, pero usted no tiene ninguna importancia esa radio. Está en derecho de hablar de los invitar a comer todos los días, hombre. Eso es, eso, qué, 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 es más, a mí lo que me preocupa es el costo de la comida del pueblo panameño, no con quién come el presidente. A mí me preocupa es que los panameños con los salarios no les alcanzan, me preocupa ver que uno plantea un tema tan importante como establecer controles de precios. Siento que ya el Estado tiene que intervenir en el tema de los costos de alimentos.